Y prácticamente hasta 1960, todas las expresiones culturales, artísticas, colectivas, giran alrededor de la oficialidad, incluso defendiendo el discurso oficial contra los sinarquistas, bueno, antes contra los cristeros, contra los sinarquistas y contra los panistas. Entonces, el profesor, el músico, el escritor, el poeta, se sentían bien defendiendo la revolución representada por la familia revolucionaria que estaba en el PRI. Después de los años 60 esto empieza a cambiar y tal pareciera que nos quedamos huérfanos a partir de los años 70, nos quedamos huérfanos y desde entonces no hemos podido encontrar un lugar quienes nos asumimos como pensantes críticos, librepensadores críticos o artistas críticos. No hemos encontrado un lugar y de repente nos encontramos con expresiones muy fuertes de intelectuales o artistas que reclaman la chichi del gobierno, que consideran que su ideal para poder realizarse es tener una beca o tener el recurso del gobierno y le reclaman a la institución de cultura. Y yo creo que eso, yo no lo critico, pero pienso que es algo que falla, porque al contrario, yo creo que si algo necesita un creador es la independencia. Es más, yo en los hechos podría decir que hay casos de artistas, de intelectuales críticos, que en el momento en que entran a la institución pierden el filo o se les olvida la crítica. Entonces es complejo, o tal vez no es complejo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!